Están de vuelta y regresan no con una, sino doble vuelta, con Alba Cecilia Mujica y Toto Agarrevere. Por Onda, la superestación. 2 y 29 de la tarde, hoy vamos a hablar de... Alba Cecilia, ¿tú crees que tú tienes una identidad en tu Instagram que si tu nombre no apareciera, la gente diría, esto es el hogar de Alba? Wow, no sé, creo que uno trabaja para lograr eso con una marca, cuando se trata de una marca personal, cada uno de nosotros somos una marca personal, y uno trabaja para que sea lo más serio posible, responsable, digno. En mi caso divertido. En tu caso divertido, en mi caso es distinto, es otro tipo de contenido, pero siempre tú trabajas, que se parezca más a tu personalidad, a tu forma de ser, a como tú eres y como tú quieres que te vean, no sé si me equivoco. Sí, bueno, vamos a preguntarle a quien sabe, hoy vamos a hablar el tema es personal branding, Ana Isabel Otero está con nosotras, directora y fundadora de Brand Lab y la agencia digital Analyticom, estamos hablando fuera del aire que ella, pues dio a luz a su bebé Olivia y dice, a nadie le importa como estoy yo, porque todo el mundo se me pregunta por mi bebé. Perdí mi identidad. Perdí mi identidad, la nueva marca personal es la marca de Olivia. La marca personal es la marca de la mamá. La marca personal muy bonita también, construida así poquito a poquito como cada uno de nosotros, bienvenida. Gracias, gracias siempre por este espacio, los amo infinito y me encanta estar aquí. Nosotros a ti. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tan importante es esta marca personal en las redes sociales y que tengan esa característica particular de también, de que se refleje como en un espejo lo que tú eres y lo que tú quieres? Mira, las marcas personales han existido de toda la vida, solo que hoy en día con los medios digitales y con las redes sociales, todos podemos tener una marca personal que brille o una marca personal acorde a cualquiera que sea nuestro objetivo, que puede ser que mucha gente nos siga, puede ser vender algo, puede ser mover tu empresa o cualquiera que sea el producto que tú quieres vender. Entonces, hoy en día yo sí creo que es mucho más relevante el tema de la marca personal y hoy en día muchas más personas sacan retorno o sacan provecho de lo que es una marca personal. Sí, porque cuando uno arranca, uno empieza a publicar fotos y mensajes para ver con qué pega, hasta que te das cuenta de que así no es la manera de hacerlo, ¿no? Que tú te tienes que realmente sentar a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué colores soy yo? ¿Y qué mensaje soy yo? ¿Así funciona? Es súper importante que hagas ese comentario porque la diferencia entre una marca personal que funciona y una que no funciona es la estrategia. ¿Por qué? Porque si al final eres tú el juez de si funciona o no funciona, porque cumple o no con lo que tú quieres o no lograr. Pasa mucho que la gente entre en las redes sociales, bueno, porque todo el mundo está en las redes sociales. Déjame meterme en TikTok, ajá, porque todo el mundo está en TikTok. Ok, pero ¿qué quieres lograr? ¿A quién le quieres llegar? ¿Cómo es tu personalidad? O sea, algo que yo siempre digo es que tu marca personal o lo que tú muestras en el mundo digital no debería estar tan desligado de quién eres tú. Eso debería tener una estrategia porque a la hora de construir contenido, bueno, tú tienes unos objetivos y tú vas a comunicar una u otra cosa dependiendo de lo que quieras lograr o del retorno que quieras tener. Que fíjate, en el caso de Alba Cecilia, que siempre lo que le gusta es informar. O sea, nosotros hemos hablado aquí, pero ¿será que nos metemos en TikTok? Porque, pero Alba dice, pero yo no quiero bailar. La pregunta del millón de dólares. Si me meto en TikTok para bailar, ¿sí o no? Ok, lo primero es que yo pienso que en el caso de ustedes dos no tendría ningún sentido, yo estoy de acuerdo, que se metieran en TikTok a bailar. El tema es que TikTok ya no es una red social solamente de lip sync o solamente de bailar. Eso era hace unos años como empezó TikTok. Fue así, de hecho, TikTok tuvo otro nombre antes. Y, bueno, se metían los chamos a bailar, a imitar canciones, ese tipo de cosas, que es lo que significa el lip sync. Así como cantar la canción con la voz original, como karaoke. Exactamente. Hoy en día el TikTok es simplemente un canal. Igual que puede ser Instagram, igual que puede ser YouTube o que puede ser el Facebook, pero es un canal que está creciendo a pasos agigantados. Y también para adultos, porque yo lo sentía. O sea, eso también cambió, Anisabel. ¿Cambió esto de que antes uno veía TikTok como para los muchachos? O ya no, ya TikTok es multi-target. Claro, TikTok está creciendo. Está creciendo a una tasa mayor que Instagram. ¿Qué quieres? ¿En qué se traduce eso? En que en un año todo el mundo va a estar en TikTok y todo el mundo va a estar haciendo contenido en TikTok. Ahorita tú ves que hay mucha gente pasiva, sobre todo de cierto target, de que el Centennial, por ejemplo, que tiene, no sé, 21 años, se mete en TikTok y hace contenido. De repente un Millennial o un Generación X, que es un poco mayor, puede tener 35 años o puede tener 45 años, se mete en TikTok, se está empezando a explorar, pero todavía no hace contenido. O sea, ¿cuál es el próximo paso? Que hagan más contenido. Hoy en día... Pero cuando hablamos de contenido, estamos hablando de qué tipo de contenido. Es que ese es el punto. Hoy en día no es puro contenido de cancioncita y de bailecito. Exacto. Primero, el algoritmo de TikTok, que un poco para refrescar a la gente, el algoritmo es una fórmula matemática que personaliza la herramienta para cada persona. Ok, toma en cuenta unas variables para personalizarte, de manera de que yo voy a ver unas cosas que no son las mismas que ve Alba y que ve Toto, porque el algoritmo está haciéndotelo a ti de manera personal. Entonces, hoy en día hay tanto contenido en TikTok que dependiendo del contenido que tú vas a utilizar, ese es el que TikTok te va a mostrar. Por ejemplo, yo consumo mucho contenido de diseño de interiores porque me gusta, de diseño de modas porque me gusta y de tecnología. A mí es muy raro que me salga un bailecito. Pero si tú ves el TikTok de mi hijo Felipe, que está por cumplir 13 años, es puro bailecito. Claro, es puro baile. Eso no me sale a mí, porque es una plataforma muy intuitiva. Y las marcas hoy en día buscan, por ejemplo, en el caso de nosotros que podemos hacer publicidad para esas marcas, están empezando a buscar TikTok para uno hacer publicidad allí o sigue siendo Instagram el instrumento. Mira, Instagram sigue siendo la plataforma principal cuando el foco es la venta. Sigue siendo Instagram. Pero TikTok está cada vez más avanzando allí. Cada vez hay más marcas que te buscan por contenido en TikTok. ¿Cuál es mi consejo para cualquiera que tiene una marca personal o que tiene un producto? Váyanse metiendo en TikTok, vayan experimentando. Porque es cuestión de meses que las marcas prefieran que tú les hagas contenido en TikTok a que tú se lo hagas en Instagram. Ahorita sigue siendo Instagram la principal plataforma de venta. Pero eso es cuestión de meses o de un año que TikTok desplace a Instagram. Yo te iba a preguntar, ¿puede desplazarlo? Lo va a desplazar. Lo va a desplazar. 100% seguro, porque la tasa de crecimiento es mucho mayor. Ojo. ¿Y qué es lo que le atrae tanto al consumidor de TikTok que está empezando a buscar esa plataforma para... ¿Es la rapidez? Es la herramienta y es el tipo de contenido. En TikTok tú haces un contenido muy rápido, vas pasando, vas pasando, vas pasando, y en un muy corto tiempo puedes consumir muchos contenidos. Instagram es una aplicación o un software un poquitico más complicado. Cada vez más el usuario común, claro, aquí los usuarios más jóvenes están más acostumbrados a estos videos tan rápidos. Pero cada vez más el usuario promedio prefiere consumir muy rápido la información porque no tiene tiempo y son demasiadas plataformas. Pero que fíjate, por ejemplo, mis cafés de la mañana que yo grababa 8 minutos para las historias de Instagram, me di cuenta que no valía la pena. La gente en verdad está viendo máximo un minuto. Rápido. Y eso ya es muy largo. Entonces, yo tuve que pasar de la improvisación a la escritura de guiones para lograr condensar las ideas en el primer minuto. Sí, sí, es que los primeros, ni siquiera el primer minuto, los primeros 10 segundos son cruciales. Cuidado y no los primeros 6 segundos. Son cruciales si tú no enganchaste a la gente. Eso aplica para un reel, eso aplica para un video en TikTok y aplica para una historia en Instagram también. Bien, si tú no enganchaste en esos primeros 5, 6 segundos, la gente te pasó porque hay demasiado contenido. O sea, que tienes que ser más creativo a la hora de montar tu contenido para que enganches. Sí, porque tienes mucha competencia. Hay demasiada gente haciendo buen contenido. Antes había demasiada gente haciendo contenido, punto. Hoy en día hay demasiada gente haciendo buen contenido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una marca personal, lo primero es que tú tienes que destacarte de alguna manera porque todo el que le va a tu misma audiencia es tu competencia. O sea, tu competencia no necesariamente, si por ejemplo yo soy alguien de fitness, mi competencia no necesariamente es alguien de fitness. Es todo el que va a mi audiencia, todo el que le está haciendo contenido a la audiencia. Claro. Entonces ahí, bueno, tienes que buscar la manera de tú destacarte, de tú tener algún elemento diferenciador. ¿Ustedes tienen un foro, curso, grado universitario, tengo entendido, llamado Personal Branding, el nuevo poder de la influencia? Sí. Háblanos de esto porque yo, Alba, vámonos para esta clase. Se tienen que venir. Es importantísimo. Tienen que venir, les juro. Mira, dos de las marcas personales que yo admiro, con las cuales he trabajado, no me puedo llevar nada al crédito porque el crédito es 100% de ellas, pero son dos marcas personales muy importantes. Son la de Rebeca Moreno, que la conoces muy bien, y la de Marianela Morrison. Eso. Nosotras tres somos muy amigas. Decidimos hacer este evento donde vamos a compartir nuestra experiencia, nuestra data, qué es lo que consideramos nosotros que funciona y que no funciona, cada quien desde su punto de vista, porque somos perfiles bien diferentes. Esto es un evento en vivo en el restaurante The Rocks, donde, bueno, la gente puede ir a pasar un mediodía chévere, incluye almuerzo, y nos van a ver hablar a nosotras tres, cada quien desde su perspectiva personal y desde su marca. Porque está, por ejemplo, Marianela, ella es la responsable de toda la imagen de Fresh Fish, de The Rocks, de ella. Ella, además, ha creado miles de logos, como, por ejemplo, el de Mamá con Glamour, que es de Rebeca. Rebeca, además, ha hecho, ella salió de un programa de televisión que no tenía nada que ver con lo que hace ahorita, a crear, ella es una dura, porque a crear un estilo de vida y a ir a un vacío de mercado, que era las fiestas infantiles, los eventos infantiles. O sea, ese tema de ella, de Mamá con Glamour, eso lo inventó ella. Hoy en día son un chorrero de eventos nacionales, internacionales, tiene un café, tiene una tienda, todo eso viene de una marca personal. Mismo caso de Marianela Morrison. Todo sale, el lettering. Yo siempre le digo, tú eras pionera en lettering. ¿Quién sabía lo que era eso antes de que tú lo hicieras en Venezuela? Y algo que yo le admiro a Rebeca es que su nicho ha crecido a medida que han crecido sus hijos y ha crecido su vida. O sea, que ella empezó con ropa de parto, después fue bautizo, después así, ya va con Alesia, pues bueno, ya va para los 15 años. Totalmente. Y eso, fíjate que es un muy buen ejemplo de marca personal. Al final, la marca personal, número uno, tiene que tener estrategia. Que ella la tiene porque ella sabe lo que quiere vender y cómo lo quiere vender. Ella tiene sus productos y su target súper claro. Después, tienes que ser consecuente con quien tú eres. Eso no quiere decir, oh, y aquí hago ese inciso. Eso no quiere decir que tú tienes que mostrar toda tu vida. No, tú escoges que muestras. Pero tienes que ser congruente con lo que tú quieres lograr con respecto a tu marca. Y entonces ahí tú decides qué aspectos tú vas a mostrar y qué cosas tú prefieres tener privadas. Y ahora hablo yo por ti, que eres la tercera que está participando en ese evento, porque creo que también hay que darle herramientas al público que esté allí presente para saber manejar esto. Porque esto nos está tomando sorpresas todos los días. La tecnología está corriendo. Y tú, Ana Isabel, has manejado muy bien todas estas plataformas. Sabes cuáles son las técnicas que hay que aplicar. Y tan sencillito como nos lo dijiste hoy, que yo salí con una clase perdida de aquí. Sí, yo también. Con lo que se refiere al contenido y lo que hay que... Entonces, son tres puntos de vista totalmente diferentes y me parecen bien interesantes. Sí, nuestros perfiles, la verdad, es que son bastante diferentes. Yo sí soy un poquito más técnica. Yo sí, a pesar de que yo tengo mi marca personal y todo, y Olivia, mi bebé, desplazó todo mi contenido. Ahora a todas las agentes solo en Puerto Olivia. Claro. Mi background, o lo que yo siempre he hecho, yo tengo 13 años trabajando en el mundo digital, trabajando en las redes sociales, y yo sí me enfoco un poco en la parte más técnica. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo puedes editar un reel? ¿Por qué entrar o no entrar en TikTok? ¿Cuándo deberías hacerlo? ¿Y cómo deberías hacerlo? ¿Cómo deberías grabar para que esto funcione? ¿Cómo deberías hacer lo que se llama un llamado a la acción para que esto funcione? ¿Qué cosas el algoritmo las beta? Porque también hay como una dimensión desconocida. Entonces, si haces esto, el algoritmo te saca de Instagram. Y bueno, sí es verdad que te inhabilitan la cuenta. Entonces, bueno, ahí hay varios como truquitos. ¿Cómo hace la persona para estar allí en ese evento? Esto va a ser el 8 de junio en el restaurante The Rocks que queda en Fresh Fish en la castellana. En donde estaba Don Perro, en frente de San Ignacio, el piso de más arriba, en un restaurante espectacular que tiene la misma gente de Fresh Fish, que se llama The Rocks. El evento es ahí, el 8 de junio, esto lo está produciendo Olala Eventos y a través de su Instagram, arroba Olala Evento en singular. Pueden tener toda la información o en nuestras redes sociales, en la mía, arroba Nayotero, arroba Marianela Morrison, arroba Rebeca Moreno. Están absolutamente todas las coordenadas. Qué bueno, gracias por acompañarnos a ustedes. Qué interesante este tema.